¡Muy buenas a todos! Mi nombre es Artedore y quiero daros la bienvenida a un nuevo vídeo Bueno, pues chicos y chicas, aquí estamos un día más con Marvel Future Fight Y hoy sí, hoy ya lo he logrado y, bueno, prometí que íbamos a hacerlo Ya hemos completado, bueno, todavía nos queda un poquito, pero ya he completado las insignias que necesitaba para la misión del evento Para comprar a Crescent en 6 estrellas, bueno, pues aquí la tenemos, ¿vale? Y hoy lo que vamos a hacer es lo que os decía en el nuevo evento y es, recomendaba una de las cosas de la subida a Crescent por este último capítulo Que decían que las recompensas principales, además de, bueno, además del cromo que no está mal Las recompensas random no estaban para nada mal, ¿vale? Y para ello, bueno, pues teníamos que ir cumpliendo diferentes requisitos Por ejemplo, el primero no tenía requisitos, el segundo te la pedían 3 estrellas y te daban 50 biometrías El tercero te pedía que la tuvieras en 1, 2, 3, 4, 5 estrellas y te daban biometrías Y el último te la piden en 6 estrellas, ¿vale? Para darte, bueno, no está mal la cantidad de materiales que dan Pero es que nos han dicho o me han dicho que la recompensa random es lo mejor que tiene el juego, ¿vale? O lo mejor que tiene, digamos, este evento, este evento de batalla, ¿vale? Entonces vamos a comprobarlo, como todavía estamos a tiempo Y me imagino que alguna gente estará todavía decidiendo que hago, no sé qué hacer tal Bueno, pues vamos a hacer esta misión, ¿vale? Entonces para ello, como sabéis, el liderazgo de Crescent potencia a los personajes de tipo combate Así que nosotros vamos a poner, en este caso, a Capitán América, bueno, y por ejemplo a Black Panther, ¿vale? Vamos a entrar, que nos la pide, ya la tenemos, ¿vale? Y, bueno, espero que podamos hacerlo porque, bueno, aquí ya tenemos, como veis, empiezan a subir de nivel El primero es una recompensa de finalización, la primera vez que lo hacemos, ¿vale? Que van a ser 400.000 de oro, que nos van a venir bien Y, bueno, pues vamos a ver cuál es la recompensa básica Nos han dicho que la parte final de las recompensas es cuando están las cosas más fuertes, ¿vale? Entonces vamos a comprobar si es verdad que merece la pena Si es que alguien todavía no sabe si comprarlo o no, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros vamos a ello Bueno, no son esto una, pero bueno, vamos a meter aquí al Capi Para que empiece a repartir un poquito de caña, ¿vale? Bueno, yo creo que para agilizarlo, metemos un poquito al Capi, ¿vale? Para agilizarlo un poco, porque ya veis que no tenemos bastante, bueno, no tenemos mucho problema con el Capitán Se lo pasas relativamente rápido, ¿vale? Para ver las recompensas, ¿vale? De momento, una puñetera mierda, un Isofero de 3 estrellas, ¿vale? Espero que según vayamos avanzando las recompensas sean un poquito mejores Vale, aquí nos vamos a enfrentar ya a Gata Inferna, la motorista fantasma de Hellstrom Y, como veis ahí, nos dan 200 antimateria de rango 1 Que la verdad es que no es tan mal, porque 200 antimateria de rango 1 se tarda un pelín en conseguir Vamos a sacar aquí al Capitán lo primero, ¿vale? Y vamos a ir cargándonos a los enemigos A ver, quizá Crecen no es la opción más correcta Porque, bueno, evidentemente que la pasiva está bastante bien Pero es verdad que, bueno, simplemente por el hecho de subir la tier 2 Ya es un personaje premium que a lo mejor me merece la pena Vale, un Iso de velocidad de ataque, o sea, un Uro de velocidad de ataque Bastante caca, la verdad A ver la suerte que tenemos Vale, vamos a enfrentar aquí a Skurge, a Ulick y a Encantador Y nos van a dar otros 400.000 de oro, ¿vale? Vamos a ver Tengo mis dudas de que merezca la pena, la verdad Pero bueno, nosotros nos lo vamos a... Vamos a intentarlo Vamos a ver qué recompensas nos dan, ¿vale? Y, bueno, si merece la pena, lo iremos haciendo Y, bueno, es verdad que quedan unos poquitos días No queda mucho, la verdad Pero, bueno, quizás hubiera sido mejor Dedicarlos, digamos, los materiales en subir, por ejemplo, a White Fox Que sí que es prácticamente indispensable ¿Vale? Sobre todo para BX Un ISO amplificado, ¿vale? De 4 estrellas También es bastante caca Porque lo podemos conseguir incluso subir Vale, la siguiente O los siguientes materiales que nos van a dar Son 200 antimateria O sea, 200 piedras Nord del caos Y nos vamos a enfrentar a Ela, Ángela Y a Maleguid con uniforme Ángela también, ¿no? Tiene uniforme Vamos a ver qué logramos Y como siempre vamos a meter al Capitán América ¿Vale? Además No es verdad que Ela tiene uniforme aquí también No es ese uniforme de Ragnarok No lo sé Creo que sí O sea, que aquí ya nos están metiendo uniformes O sea, que según vayamos avanzando Vayamos a las zonas más difíciles Creo que, bueno, es cuando vamos a tener Más recompensas, más OP Eso es lo que nos han dicho Que es vamos a tener recompensas más OP Vale Siguiente, ¿vale? Otro Guru En este caso de defensa física Otra puta mierda, la verdad ¿Para qué nos vamos a engañar? Nos quedan hasta 9 pisos Vale, vamos a ver a Loki Que nos vamos a llevar otros 400.000 de oro Aquí solo nos vamos a enfrentar a Loki O sea, que bueno, tampoco Espero que tengamos mucha dificultad Para matar a Loki Y vamos a sacar a Capitán América Para enfrentarnos a Loki Y reventarle en 12,9 segundos Espero Pues no, porque ahora ya se ha quedado En este modo Vale, me voy a dedicar a pasear Hasta que se le acabe la tontería Y ahora ya le vamos a reventar Invoca sus ilusiones Loki Y Loki está caído ya Vale, vamos a ver la recompensa Vale, un cromo de Ronan Otra mierda Porque la podemos recuperar O conseguir bastante fácil Vale, Doctor Strange A nivel 61 Con Clea a 61 Y Barón Mordo al 61 Y nos van a dar un cromo Este de Wimpool Que es verdad que no está mal Vale, que hablábamos de él Que ya, bueno De hecho creo que ya nos lo regalaron Si no me equivoco Hace relativamente poco Pero es un cromo que no está mal Ahora lo vamos a ver El cromo, vale Para ver que no está nada mal Y que podemos sustituirlo Por algunas cosas No sé si aquí a Strange Se le pone No le funciona la pasiva ¿No? Yo creo que no La de dejarnos congelar Porque si no probablemente Ya nos hubieran podido Hasta reventar Vale, Strange ha caído Vamos a enfrentarnos a Clea Vale, el problema de Clea Es que puede silenciarnos Así que, bueno Hay que estar un poco a la hora Pero tampoco creo que Clea No Sea un problema para nosotros Vale, y ahora Barón Mordo Que otro personaje Que, bueno Es bastante sencillo matarle Para que no nos engañemos Vamos a utilizar la vida de Tier 3 Por hacer un poquito el Monserga Y ya está Vale, perfecto A ver A ver que nos dan Vale, ya tenemos aquí El cromito Muy bien Mítico además Y 9000 de oro 9000 de oro Que lo conseguimos Con la puñetena gorra Vale Vale, siguiente El del anciano Con uniforme Wong con uniforme Y Caesilus Sin uniforme Porque no tiene nivel 61 Vale, vamos a enfrentarnos Y a ver que cosas Podemos conseguir contra ellos A ver Empiezo a tener mis dudas De que sea Bueno Los materiales Que nos vayan a dar La verdad Para que no nos vamos a engañar Es verdad que es una misión Bastante sencilla Y que podemos hacerla varias veces Pero de momento La primera recompensa random Que me estoy llevando No es que sea gran cosa Vale, vamos a intentar Enfrentarnos aquí A Wong Perfecto Y ya no solo nos queda Caesilus Que como active la defensa física Pues bueno Nos puede reventar Evidentemente No es igual de fuerte Que los otros O sea, los personajes Que puedas tener tú En tu cuenta Vale, o sea que es mucho más sencillo Matarlos Vale, pero bueno Vamos a ver que nos van a dar Nuestro oro Y un ISO amplificador De tres estrellas Otra puñetera mierda La verdad Vale, vamos a enfrentar A Dormammu Y nos van a dar Otras 200 Antimateria de rango 1 Que bueno Eso sí Dentro de lo que cabe No está mal Para que nos vamos a engañar Vale, vamos a enfrentarnos A Dormammu A ver si nos da un poquito de guerra A Dormammu Aunque yo creo que no nos va a dar Mucha guerra Y lo que yo creo Es que no renace ¿No? Madre, madre, madre Madre, madre ¿Dónde estás Dormammu? Ahora sí nos ha enchufado un poco ¿Eh? Vale, tampoco mucho Vale, Dormammu Nivel 61 ha caído Y 200 Antimateria Y un uro de recarga de habilidad No está mal El nivel del uro ese Bueno, tampoco está mal Aunque lo veo Una puñetera mierda también Vale, nos vamos a enfrentar A Morgali y Faye Que nos vamos a llevar Un ISO bastante bueno ¿Vale? Al máximo Ese sí que nos va a venir bien ¿Vale? Porque a fin de cuentas Subirlos una cantidad de oro Y una cantidad de ISO Bastante interesante Bueno, que si no tienes Que te sobre Pues bueno, lo puedes pasar regular ¿Vale? Vamos a sacar aquí a A Capi Para reventar a Morgali y Faye Aunque bueno Ahora aquí casi mejor Pasearnos un poco Porque fijaros La... Vamos Las bolitas de energía Que nos están cayendo en la cabeza ¿Vale? Y ahora ya Sí que creo que vamos a poder Parar a Morgali y Faye ¿No? Qué pesadilla ¿No? ¿Cómo tarda en cargar las cosas? Vale, muerta Morgali y Faye Y nos vamos a llevar ese ISO Y a ver la recompensa Ramdon Otro cromo del Hombre Omega La avispa Menuda mierda de recompensas Un ISO caótico ¿Vale? O sea, y ahora ya por finalización No me dan nada Completado y ya está ¿No? Tal cual Perfecto Vale, vamos a ir aquí Anda, mira que tenemos Vale, vamos a ir a ver Lo que nos han dado Vamos a ver el cromo ¿Vale? Lo tienes Mítico, por favor Vale, nos han dado de Wimpool Que decían Bueno, que es verdad Que no está mal Como veis ahí Aumento de todos los ataques De la vida Índice de recuperación Ataque físico Defensa física Y ataque de energía Yo por ejemplo Si lo quisiera equipar por Ah, mira Yo lo tengo aquí equipado ¿Vale? El que tengo ¿Vale? Lo tengo en nivel 4 Pero eso es un poquito mejor Tiene Ignora defensa en vez de ataque de energía Y velocidad de ataque en vez de defensa física La verdad es que creo que me quedo el mío Para que no nos vamos a engañar Vale, también nos han dado Un Un ISO Al máximo O sea, este Que es de ataque de energía Y defensa física Vale, no está mal Porque está al máximo Y como digo Si yo quisiera Despertar este ISO ¿Vale? Si yo quisiera despertarlo Tendría que gastarme una cantidad Bastante grande De materiales ¿Vale? Que tampoco es que Lo vea necesario Vale Creo que Bueno, no sé Como esto lo podemos hacer más veces ¿Vale? Porque aunque yo lo haga hecho una vez Las recompensas principales Que me voy a llevar ¿Vale? Por primera finalización Ya me las he llevado Que como veis Bueno, son materiales que no están mal Bastantes antimateria de rango 1 Ese ISO y ese cromo Que no está mal Para el que no lo tenga O para el que necesite mejorar Un poquito sus cromos No está mal Porque mejora un poco El ataque de nuestros personajes Y de la cuenta en general ¿Vale? No está mal Pero creo que realmente No merece la pena No merece la pena Invertir tantos materiales En subir a Crecen Si es que luego No la voy a subir a Tier 2 ¿Vale? De todas formas Haremos una review del personaje Para ver si merece la pena o no Ya he dicho en una ocasión Que a mí Crecen me gusta Por la pasiva que tiene De aumento del daño De tipo combate En 60% Que nos va a venir muy bien Para potenciar por ejemplo A nuestro Capitán América En Tier 3 Si es que le tenemos Pues sí que es verdad Que nos va a venir bien potenciarle Pero creo que Por lo demás Sobre todo por las recompensas Tampoco es gran cosa De todas formas Perdonad Dentro de 6 horas Voy a poder volver a Hacerlo Probablemente lo volveré a hacer Para ver si me dan Esas recompensas random Y son un poquito mejores Por el momento Creo que ni las básicas O sea ni las obligatorias Como esas que digo Que tenemos aquí ¿Vale? Han merecido la pena ¿Vale? Porque tampoco Bueno como mucho el cromo O el ISO Pero nada más Las antimateria Sinceramente las puedo conseguir De una manera bastante sencilla De hecho si jugáis todos los días Podéis tener unas cuantas ¿Vale? Yo he estado gastando Porque he necesitado algunas He estado gastando Y tengo 8000 O sea ¿Sabéis a lo que me refiero? ¿No? Que se pueden sacar De manera bastante sencilla Y bueno Pues creo que nos den 400 Y bueno El oro tampoco es que sea necesario Porque también lo podemos sacar Jugando las diferentes misiones de historia Creo que Entre Crecen y White Fox Prefiero a White Fox Ya esto no sea por su utilidad En la batalla de la alianza extrema Por el tipo de velocidad Y por la reducción Del daño Bueno por la pasiva Que tiene White Fox ¿Vale? Creo que es bastante más útil Que Crecen ¿Vale? Aunque bueno Es verdad que Cualquier personaje nuevo Con todas esas pasivas que tiene Pues siempre viene bien subirlas Aunque Creo que yo lo he hecho Por conseguir estas recompensas Y tampoco es que merezca la pena De una manera exagerada La verdad es que yo Si todavía estáis dudando Entre a quien subir No subiría Digamos por hacer este evento Ya os dije que Bueno este evento acaba en 3 días y 6 horas Y ya no va a volver ¿Vale? O sea que era una oportunidad Que teníamos de conseguir materiales Y White Fox La vamos a tener por ejemplo Para siempre Comparando entre ellas Por supuesto Entonces bueno Yo lo he hecho Pues porque viéramos un poco Que pasaba Creo que no es De ninguna utilidad Ya os digo Que lo probaré ¿Vale? Y si veo que dan una recompensa Un poco más opeos Lo pondré en la comunidad Del canal de Youtube ¿Vale? Para que vea Para contaros un poco Las recompensas que saco Pero ya os digo que Estas primeras recompensas Tampoco me han parecido gran cosa Ojo Si yo pudiera sacar Las recompensas Esas iniciales que digo ¿Vale? Todas las veces Pues sí que merecería A lo mejor la pena Porque me haría con bastante materiales ¿Vale? O por ejemplo Que el cromo rotara un poco Y fueran diferentes cromos No estaría mal De todas formas Bueno Ya os digo que No la subiría Me centraría más En otros personajes Por ejemplo White Foxx O cualquier otro personaje Utilizando los vales Que habéis podido comprar Con la misión del evento Que he visto que muchos Han comprado vales Y han por ejemplo Utilizados en Antiman Que muchísimo más opeos Muchísimo más fuerte En fin Creo que Esta batalla de evento De momento No me ha merecido la pena Pero bueno A ver si tenemos más suerte Y conseguimos que mejora Así que bueno Pues este ha sido Nuestro review de la batalla de evento Que espero que os haya gustado Si es así Recordad apoyarlo con un buen like Además por aquí por la pantalla Vais a tener un montón Donde vais a poder suscribiros al canal Si es que os gusta el contenido Ha sido un placer Estar con vosotros un día más Compartís si os ha gustado Nos vemos pronto Hasta luego